Garantizar a cada persona la respuesta precisa para atender a sus necesidades. Es el principal empeño de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta desde que comenzó su legislatura hace dos años. Su consejera, Alicia García, ha presentado en las Cortes el balance de este periodo, tiempo en el que se ha cumplido el 75% de los compromisos adquiridos. Uno de los grandes retos alcanzados ha sido conseguir la plena atención a la dependencia en Castilla y León. Nuestra comunidad atiende a 23.500 personas dependientes, más que en el año 2015. Apostar por la dependencia implica dotarla y financiarla adecuadamente. Por ello, durante estos dos años de legislatura, nuestro empeño ha sido incrementar los recursos destinados a las personas dependientes y ello, entre otros, para cumplir el doble reto que teníamos planteado al inicio de la legislatura. Incorporar a todos los dependientes del grado 1 al sistema de atención a la dependencia sin que ello supusiera merma alguna en la atención prestada al resto de dependientes. La red de protección a las personas y familias más vulnerables ha sido otro de los grandes ejes de actuación. A través de los distintos programas de esta red, más de 20.000 personas han sido atendidas, con una previsión de alcanzar las 190.000 en el 2017. La renta garantizada de ciudadanía llega ahora a un 12% más de beneficiarios y cerca de 5.500 han podido salir de ella gracias a los programas de inserción de empleo. El compromiso con la protección a la infancia también ha cobrado especial importancia. Hace pocos días, en la sección de atención y protección a la infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, anuncié 15 actuaciones para reforzar y mejorar la detección y la notificación de situaciones de maltrato en la infancia y también para reforzar la coordinación de todas las instituciones actuantes, entre las que se encuentran la Constitución, que tuvo lugar en esa misma reunión de un grupo de trabajo de expertos que trabajan con la infancia tal y como había comprometido. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, la promoción del envejecimiento activo, las políticas de creación de empleo para personas vulnerables, la conciliación familiar, el Séptimo Plan Regional de Drogas, la Primera Estrategia de Impulso Joven 2020. Muchos son ya los logros conseguidos, aunque el trabajo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades continúa. La aprobación de un proyecto de ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección que integra hasta 11 prestaciones y recursos más, que creará cuatro nuevos derechos subjetivos como son el Servicio Integral de Apoyo ante Riesgo de Desahucio por Deuda Hipotecaria, el Servicio de Provisión Inmediata de Alimentos y las prestaciones económicas frente a situaciones de deuda hipotecaria y para el alquiler de la vivienda habitual. La reducción del plazo de tramitación de las ayudas a la dependencia y la aprobación del primer plan estratégico de servicios sociales complementan los compromisos a ejecutar por la Consejería en los próximos meses.